Hola, mi nombre es Jean-Pierre Menezes Rivas, candidato al Consejo Académico por la Plancha Número 1. Soy estudiante del Programa de Trabajo Social de la seccional Tuluá, defensor de derechos humanos, activista por el medio ambiente, líder estudiantil desde el año 2019. Y estoy junto a mi compañero... Bueno, Jean-Camilo Palacios, candidato al Consejo Académico por la Plancha 1. Soy líder estudiantil de la Universidad del Valle, liderando hace más de dos años procesos estudiantiles, procesos de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de la universidad. Y es para nosotros un placer el día de hoy presentar nuestra candidatura. Hola, compas, ¿cómo están? Mi nombre es Isis Andrea Ortiz, estudiante de Ecología y Manejo Ambiental. Y junto con mi compañero... Daniel Felipe Durango, estudiante de Ingeniería Electrónica, conformamos la plancha número 1 ante el Consejo Académico de la Universidad del Valle. Bueno, quisiera contarles que desde esta plancha, la número 1 al Consejo Académico en materia de infraestructura, proponemos hacer un ejercicio de evaluación y seguimiento a todas las obras que hoy se tienen en la Universidad del Valle, como lo son, por ejemplo, el bloque de salones en Tuluá y el campus para la seccional Buga. Como plancha y como plataforma, nosotros nos pensamos desde el Consejo Académico 1, espacios de socialización amplios, en donde la diversidad, la pluralidad, sean ejes y banderas de fortaleza del proyecto que nosotros esperamos construir como universidad. Y recuerden, somos plancha 1 del Consejo Académico. Y en nuestras redes sociales nos podrán encontrar como Súmate por Univalle. Y Juntos por Ingeniería. Y conocer más de nuestro plan de trabajo. ¡Al Consejo Académico! ¡Vota Plancha 1! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina